¿Qué es Emprender en Tecnología con Impacto Social? Un evento que está coordinado y dirigido por la Fundación Judaica y por la Universidad Hebrea de Jerusalén a total beneficio de sus programas sociales. Así que espero que nos encontremos e intercambiemos muchos conocimientos y muchos desafíos que nos inspiran en este mundo en donde cada vez más la palabra emprender tiene sentido para nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.